Sobre apenas 8 minutos del duelo Aquí la jugada, la pelota entre 2 Por derecha para la universidad Tuvo todo el tiempo, 15-10 Ahí todos los metros para meter Muy fácil, lo hizo ver Atlético Marte Unas jugadas ahí, como mandan los cánones Mira, la diagonal hacia atrás Y Lemus que define